Oración a la Sangre de Cristo de hoy martes 3 de septiembre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sangre Redentora de Cristo, te pido que nos cubras hoy y siempre, que tu poder divino sea nuestra muralla de protección contra todo mal. Aparta de nosotros, aparta de nosotros las influencias negativas y llénanos de paz y amor. Te pedimos que guíes nuestros pasos y nos mantengas siempre cerca de tu corazón. Jesús, confiamos en tu protección y en tu amor eterno. Gracias por cuidarnos y protegernos. Amén. Señor Jesús. En tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestra casa, todas las personas que habitan en ella. Nombra a cada una de las personas. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, las personas, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Nombrar a cada una de ellas. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida. Ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Quiero invitarles, queridos hermanos, a que nos compartan su intención en los comentarios y, por favor, no olviden bendecirnos con un me gusta. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Oración a San Miguel, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos, San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Amén. Santo Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en el cielo, en paz y alegría, junto con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes les damos el corazón y el alma nuestra. Amén. Tres oraciones diarias a la Virgen María. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, sin tu santa bendición. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza a ti también acudo, oh Virgen Madre, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh purísima y santísima Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, escúchalas y atiéndelas favorablemente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto me consagro en este día, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu y mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo en ti amparados nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos hermanos y de tarea. Para esta jornada quiero invitarles a que perdonemos de corazón a alguien que nos haya ofendido, que podamos seguir ese ejemplo de Jesús. Dios te bendiga infinitamente mucho. Bendiciones.